Amo tu pelo marrón Sobre mis mejillas Odio a Martínez de Os Odio las camisetas verdes y amarillas Amo tu gusto y tu olor Adoro hacerte cosquillas Odio que las agasgo Sobre todo traición en mis costillas Amo a tus labios y los Besos en una estampilla Odio al que por vivir con billetera mayor Pisotea y te humilla Y adoro espiarte por El ojo de la mirilla Odio a los bancos, los sellos Odio la inyección y las camillas Amo con todo mi amor Lo que apoyas en la silla Odio con todo el dolor Que haya chicos que hoy crecerán en la villa Amo cuando sale el sol Y te mojas en la orilla Odio quemarme los hombros Y mirarte desde la sombrilla Amo que ames lo que soy Soy en tus manos arcilla Odio que sobre el horror Y que falte carbón cerca de la parrilla Y te amo más que Colón A la reina de Castilla Odio al poder oficial Que antes de preguntar Te gatilla Amo la tierra que dio Amo la tierra que dio Fruto de nuestra semilla Odio la guerra y a su ganador Que al futuro le hace zancadillas Y amo con toda pasión Y amo con toda pasión Tus gritos enseguidilla Odio que siga goteándome sin compasión Esa canilla Amo tus ojos que son Dos esmeraldas que brillan Odio que otro cantautor Te lo explique mejor para mi pesadilla Amo todo lo que sos Sos mi primer maravilla Odio que a veces no estoy para decírtelo De rodillas Odio que a veces no estoy para decírtelo 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 Odio que a veces no estoy para decírtelo